Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Tanto como yo trabajo, y nunca puedo irme al vacilón, no sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar, en su bohillo asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto, a enterrar mi vida en un rincón. Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues ya no sé qué será ya de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. La 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Juárez no debió de morir, ¡ay, se murió! Juárez no debió de morir, ¡ay, se murió! Porque si Juárez no hubiera muerto Juárez no debió de morir, ¡ay, se murió! 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 Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy caprín Las busitas gritan, vamos a bailar el swing Cuando voy al vacilón y me meto a un salón Las chavalas gritan, vamos a bailar el swing Cuando salgo yo a bailar, yo me meto a un salón Cuando salgo yo a bailar, yo me meto a un salón Las chavalas gritan, vamos a bailar el swing ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video